La verdad es que los romanos, yo paso la culpa a los romanos que han puesto un libro en el sitio donde están, porque los accesos son difíciles y los coches, la verdad, tardan mucho tiempo. Pero les agradezco que hayan esperado y les agradezco que hayan venido tan numerosamente. Es un día de cumpleaños, de aniversario, no redondo, porque 60 no son ni 50 ni 75, pero creo que vale la pena conmemorar y conmemorar decenas de años de un proyecto científico, como es, de hecho, una investigación arqueológica, da pie a múltiples visiones. Fijada la mirada en la historia de las investigaciones en el municipio Flavio Munigüense, porque ese es el nombre oficial que tiene, me parecen destacables dos observaciones que quiero resaltar en esta breve intervención. Pero, antes que nada, empiezo con dos pequeñas historias. A la hora de preparar este evento estuve reuniendo todo lo que se ha escrito sobre un libro, nueve libros y más de cien artículos y otras contribuciones científicas. Son publicaciones de mayor o menor extensión, de mayor o menor calado, de temática amplia o específica, pero todas ellas centradas en su temática sobre Munigüa. Entre ellas, me gustaría destacar una, la de la colega Ana Tartarquievicz, a la que no conocemos personalmente. Se intitula, título inglés, Lo curioso, no es el nombre difícilmente pronunciable de esta colega, sino su origen, es polaca. La obra está editada en una ciudad de Polonia, Poznań, en 2011. Se trata, ni más ni menos, que de un estudio elaborado por esta joven colega polaca en una universidad de Polonia sobre el yacimiento hispanoromano de Munig. Me parece altamente llamativo. Está en inglés, es decir, tiene pretensiones de ser tenido en cuenta por los investigadores internacionales. No es que estas constelaciones aparentemente heterogéneas de personas, instituciones y de temática tratada en la arqueología clásica sea anormal. No, no lo es. Por el contrario, el punto es que Munigüa, pequeño municipio romano de la provincia bética, haya sido elegido como tema central de una investigación en Polonia. La segunda historia pasó hace apenas diez días. Tuvimos en Munigüa la visita muy agradable de estudiantes y profesores de dos universidades al mismo tiempo. Coincidían en el yacimiento los profesores y los estudiantes de las excursiones procedentes de Colombia, nada más y nada menos que Nueva York, y de Brown en el norte de los Estados Unidos, Providence Road Island, Estados Unidos de América. Ambos se encontraban realizando una gira científica por la Hispania romana en una excursión. De los ocho días de que disponían en su trayecto entre Madrid y Cádiz, uno, uno entero, lo invirtieron enteramente en Munigüa. La conclusión que podemos sacar de estos acontecimientos es que Munigüa está en el mapa. Munigüa está en el mapa arqueológico de las ciudades romanas de la Bética y es un sitio de referencia al ser vista, contemplada y seguida en su trayectoria de investigación por la comunidad científica internacional. Es decir, está presente en el foro en el que habitualmente nos movemos tanto en Polonia como en los Estados Unidos, en Boznan, en Nueva York, en Providence, en Madrid, en Sevilla, en Córdoba, en Lisboa y en Berlín también. El que se conozca, Munigüa, es el resultado de muchos años, rectifico, de signos de investigaciones y de esfuerzo, de proyectos y de empeño, de las iniciativas comunes y del trabajo individual. En otras palabras, de las instituciones movidas por las personas. En Munigüa observamos una curiosidad en esta constelación simbiótica. Durante siglos, la iniciativa fue emprendida por individuos que, aunque actuando en el ámbito de las inscripciones correspondientes, aportaron, sin embargo, su dinero particular, sin el cual la investigación no hubiera sido posible. Este modelo de investigación está presente en Munigüa desde el comienzo de las investigaciones en el siglo XVI, cuando el fraile dominico, Alonso Chacón, viajó a Munigüa para leer las inscripciones allí halladas. Entonces, en aquel momento, se produjo el descubrimiento científico de Munigüa. Digo científico porque sus antepasados, los habitantes del entorno de la zona, evidentemente, que siempre sabían que había allí un yacimiento. Chacón viajó a sus propias expensas en el ámbito de las labores preparatorias para la Crónica General de España. Curiosamente, también la primera publicación científica elaborada 200 años después, en 1756, otra vez en Capicúa del VI, por los eruditos sevillanos Sebastián Antonio de Cortés y Juan de las Cuentas Zayas, miembros ambos de la recién fundada Academia de las Buenas Letras de Sevilla, se elaboró exactamente en esas mismas circunstancias, es decir, viajaron ad honorem al pagarse ellos mismos la expedición que llevaron a cabo armados con ticos y panas. Ad honorem fue el título digamos que tuvo Ambrosio de Morales el que compiló la Crónica General de España, el rey Felipe II le pidió esa crónica pero no estuvo dispuesto a aportar un solo duro para esa crónica de tal forma que este profesor universitario Ambrosio de Morales trabajó, era cronista del rey Ad Honore, es decir, tenía el título pero no cobraba nada. Como podemos ver, el descubrimiento científico de Munigua, como en muchos otros sitios, también durante siglos estuvo asumida a la iniciativa privada y con ello a investigaciones aisladas sin solución de continuidad. No hay constancia de que Chacón o los otros dos eruditos sevillanos hayan jamás vuelto a Munigua. De esta manera, la investigación de Munigua desde el siglo XVI hasta el siglo XX fue el resultado de intervenciones aisladas de particulares que aportaban su propio dinero Ad Honore, por el honor. Ante este trasfondo podremos valorar lo que significó en 1956 la certeza de la continuidad garantizada por los fondos del Instituto Arqueológico Alemán la que permitió a los arqueólogos del Departamento de Madrid poder trabajar en Munigua de forma continuada. A partir del año 1956. De cara a la historia del yacimiento expuesta anteriormente, esto es sin lugar a dudas un privilegio haber podido plantear y organizar la investigación a lo largo de estas grandes líneas de investigación. Preguntaba Wilhelm Grünhagen que a lo mejor alguno de ustedes todavía se acuerdan de él, investigador responsable desde los inicios hasta 1980. Preguntaba Wilhelm Grünhagen en sus excavaciones dónde están los diferentes edificios en Munigua y los excavó. Luego se preguntaba a Theodor Horsen, aquí presente con su ciudad, investigador responsable hasta 1996, preguntaba quién vivió en Munigua y excavó las casas y las Nicópolis. Y nos preguntábamos nosotros de qué vivió Munigua y estuvimos estudiando el entorno de la ciudad. Y, por último, nos estamos preguntando cómo era el aspecto físico material de la ciudad entera. El que vendrá a posterior municipio es Flavio Munigüense. El nombre del poblado indígena anterior a los órganos que está allí era Nego. Como es fácil de ver, se trata de preguntas entrelazadas entre sí dependiendo unas de otras. En otras palabras, no se podía haber preguntado la una sin tener conocimiento de la respuesta a la primera. El que se haya podido proceder en la programación científica de esa manera es, en primer lugar, debido a dos entidades que aún no conectadas interdependientes entre sí, el Ministerio de Negocios Extranjeros de Alemania y las Direcciones Generales de Patrimonio Españolas y Andaluzas correspondientes que nos han permitido llevar a cabo la investigación, unos por aportaciones financieras y otros por los permisos concedidos. Gracias a los dos representados aquí por Ana Navarro como, digamos, representante de la Junta de Andalucía y por el señor embajador de la República Federal de Alemania que hoy por la mañana estuvo en el Museo. Me gustaría dedicar este sexagésimo aniversario a los hombres y a las mujeres de Villanueva del Río y Minas aquí presentes en el capataz Manuel Cantos Siles y en su antecesor Félix Martín Villazán cuyo nieto debe estar aquí con nosotros también a la cabeza andaluces de Yema guardas de Yacimiento y fieles amigos y compañeros en representación del pueblo de Villanueva del Río y Minas que con el sudor de su trabajo permitieron la recuperación arqueológica de las ruinas de Unión. Gracias a todos. Todos sabemos que el perseguir un objetivo común es un motivo de unión y fuerza y de primer orden. A partir del trabajo común en equipo codo con codo de alguna manera se genera la amistad en Mónigua se ha producido. Gracias a todos. ¡Gracias!